Anarquía en la Cocina 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 que ser muy, muy delgaditos. Pueden hacer carpachos de vegetales, de pescados, de carnes, ¿ok? Cortamos los corazones de alcachofa con mucho cuidado porque estos ya están cocinados. Estos corazones de alcachofa son de lata y luego lo que vamos a hacer es acomodarlos en nuestro plato y nos vamos a seguir con lo de freír nuestro jamón ibérico. Se lo pueden poner, si no les gusta frito el jamón ibérico, pónganselo nada más picado encima de su carpacho. No es necesario que lo frían. A mí sí me gusta así porque le da mejores texturas. Agarra ese crujiente que le da el jamoncito bien frito. Entonces, ya tenemos aquí nuestros corazones de alcachofa cortaditos, delgaditos y vamos a empezar a acomodar el carpacho. Se tiene que ver bonito, gente. Entonces, vamos a ocupar un buen tiempo, ¿sale? O lo suficiente en acomodar nuestro carpacho y que se vea muy, muy estético, ¿ok? Entonces, seguimos aquí en Anarquía en la Cocina. Recuerden de mandarnos comentarios, mandarnos qué quieren que cocinemos. Acuérdense, ya somos una comunidad de 1,200 o de más de 1,200 personas. Así que, únanse, díganle a sus amigos que si quieren aprender a cocinar, es aquí. Chico Terex, aquí está ya nuestro carpacho, ya bien acomodadito, ¿ok? Ahora, vámonos a picar, como les dije, el jamón serrano, jamón ibérico, jamón serrano, prosciutto, lo que tengan a la mano, ¿ok? Vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer rollito y a picar bien, bien, bien el jamón, ¿ok? Para luego freírlo. Ay, güey, se nos quedó aquí una piececilla. Sale. Entonces, picamos, picamos y ya que tenemos el jamoncito picado, ahora sí. Vamos por un sartencito, ¿ok? Va, aceite. Buena cantidad, porque lo que queremos es freírlo, ¿ok? Buena cantidad. Prendemos y dejamos, si llega el gas, dejamos que caliente muy, muy bien, ¿ok? Pero mientras tanto, eso sí podemos aprovechar el tiempo, hacemos la vinagreta de chalotas, ¿ok? Entonces, movemos tantito nuestro jamón para un lado, vamos a cortar la chalota por la mitad, ¿sale? Esto lo ponemos acá, le cortamos un poquito ahí, vamos a quitarle la primera cascarita, ¿sale? Que es lo que está la parte sucia de la chalota. Vamos a cortar, como les he enseñado que se corta la cebollita, igual cortamos las chalotas, ¿sale? Bien finito, ¿ok? Con eso es suficiente. Esto lo pasamos para acá. Y ahora sí, empezamos a armar la vinagreta. Acuérdense, todas las vinagretas, la base de lo que le vayan a poner. Si van a poner mostaza, mostaza. Vamos a ponerle un poco de sal, sale un poco de pimienta y vamos a poner el vinagre, ¿ok? Y vamos a mezclar un poco. Lo más importante de las vinagretas es que esta base empiece a agarrar los sabores. Entonces, vamos a dejar cinco minutitos que agarre el sabor para después hacer lo que ya conocemos muy bien, que se llama emulsión, ¿ok? Ponemos nuestro jamón. Ahí está. Y vamos a dejar que frían muy, muy bien, ¿ok? Entonces, vamos tirando aceite. Al mismo tiempo, vamos moviendo para que emulsione la vinagreta. Tres porciones de aceite por una de vinagre, ¿ok? O de limón o lo que le vayan a poner. Sale tropa. Chequen cómo ya está bien, bien frito el jamón, ¿ok? No nos queremos pasar, así que lo escurrimos para quitarle la grasa. Bien, bien, bien escurridito. Y de ahí nos pasamos a nuestro papel, ¿ok? Papel absorbente. Y ahora sí, si les parece, vamos armando nuestro carpacito. Lo primero, ya que tienen su vinagreta, ¿ok? Vamos poniendo la vinagreta sobre nuestro carpacito. Vamos a poner un puñito de arugulas, ¿sale? Bien frescas, así. Ahí aventamos un poquito más de vinagreta, nuestro queso parmesano. Y terminamos con nuestros fritos, ¿vale? De jamón ibérico, gente, voilà. Carpacho de alcachofa, vinagreta de chalotas, jamón ibérico frito, arugula y parmesano. Una entradaza para toda la gente que inviten a su cantón. Y nosotros estamos en Anarquía en la Cocina. Vamos a regresar a probar nuestro plato de hoy y nos despedimos de ustedes. Acuérdense que estamos todos los jueves a las 2 de la tarde subimos videos y en Facebook hay recetas cortas, tips. Bueno, tropa, vamos a darle. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó esto. Vamos a poner un poquito de todo. ¿Cómo vale la pena esta receta? Está fácil, muy contundente, el crujiente del jamón está increíble. Héroe, héroe. Muchas gracias, banda. Esto fue Anarquía en la Cocina. Los veo el siguiente jueves a las 2 de la tarde. Los queremos mucho.